Bueno, esto es de ciclas, esto no es de moto, háblale, ¿o qué me dices? A ver, aquel que se meta por aquí la vamos a sacar, viene ahí. Solo ciclas, mi papá, nada de moto. Y haz que la gente hace caso, huevón. La gente no copia, mano, un poco desadaptado a lo bien que... Muchachos, aprendamos que es más valurdo que le quiten el motorcito por coger la pereza, ¿no, mano? No, estamos, te meten a la ciclovía, a la ciclorruta y sin soa. Ahorrecido, esperemos aquí, esperemos aquí. Debemos pasar a los ciclistas, vamos a ver cuál es un infractor. Solo ciclas, mi hermano, hágale. Quiero mi papá, no, venga, le digo. Devuelva, que usted sabe que le está haciendo mal, mi hermano. Devuelva, mi hermano, la buena, usted sabe que... Papi, solo ciclas, nada de moto. Vámonos, mi viejo, ¿qué haces? Usted sabe que es mejor. Ahí se va a quedar, papi, le llega el tránsito y pum, eso es de ciclas, mi hermano. Eso es real, eso no es pay, ¿o qué? No, eso no es pay, tiene que revocarse porque sabe que vamos para atrás. Ofendí, eso es, vamos para atrás. Eso es. Eso es. Suavecito y a mi ritmo. Eso es, papá. Eso es, papá. Suavecito y a mi ritmo. Lo mejor que ha parido Cali, papi. Nadie les diga, vamos a ir retrocediendo. Eso es, hagámosle el sonidito del retroceso. Pip, pip, pip. Ya está. Pip, pip, pip. Bueno. Eso es, no saliste, pues. Ya se salió. Hay que salirse. A ver, no te vayas saliendo. A ver, ahí está, a ver. Lo está pensando, lo está pensando. Lo está pensando, lo está pensando. A ver, hazlo ahí. A ver, eso es, dale reversa. A ver, aquí sale, a ver. Mira, mira, se están ayudando entre ellos mismos a sacar la moto, ve. La gente es muy cansada, mano. Ah, la sacó, la sacó, me probó la sopa. Me probó la sopa, que la fue acá, ¿no? Qué chamba, mano, así es. Eso es, a ver. No, dejo, baila, papi. A ver, sáquenla, pues, a ver. O sea, que no la saquen, aquí no nos movemos. La gente, mano, sin tener que tener chaleco ni nada, ve. Solo el rostro. Eso es palaciclo, cicleta. Eso no nos queda, a lo tienen que respetar, mi hermano. La gente sale cansada de trabajar para que los carrelen en sus motos. A ver. Eso es, epa. Eso. Eso es, mi papá. Vamos, mi gente, esa es mi gente de Cali que está aprendiendo cultura, mi hermano. A ver, no salió el que nos van a salir a ver. Eso, 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 ya sale. Esa es mi hermanita, así es, esa es la actitud de mi papá.